El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, conjunto con distintas instituciones públicas como la Ceremi de Justicia de Derecho Humano, la Universidad de Magallanes, la Municipalidad de Punta Arenas, las agrupaciones de derechos humanos de la comuna, más también varios artistas, hemos coincidido en dos actividades fundamentales en conmemoración de este importante día. Y esas actividades tienen que ver con el coloquio sobre sitios de memoria, al que se suma también el Consejo de la Cultura y las Artes y la Universidad de Chile. Y por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, a participar de una instalación lumínica en la Casa de Derechos Humanos, ubicada en Colón 636. El año pasado, la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de Magallanes recibió la Declaratoria Monumento Nacional, es el único lugar hasta la fecha en esta región que ha sido recuperado, que fue recinto de detención durante la dictadura y que gracias a la movilización de la sociedad civil fue recuperado. Entonces, abrir estos espacios de conversación, de debate, para pensar cómo se ha venido trabajando, qué se puede hacer y qué es lo que va a ocurrir en ese lugar, me parece muy importante. Este debate respecto a que nos concentra hoy día, que tiene que ver con museos y sitios de memoria, que son dos cosas totalmente distintas, es necesario multiplicar para que en todo el país, digamos, se pueda recuperar nuestra memoria histórica. Para nosotros es muy importante participar acá, en conjunto con el Consejo de la Cultura, con la universidad, con los estudiantes, con las agrupaciones de derechos humanos en el rescate de la memoria histórica. La idea principal del proyecto es visibilizar estos sitios que han permanecido durante tanto tiempo en el olvido. Para esto nosotros creemos fundamental el apoyo de la comunidad y la relación con la misma, ya que son ellos finalmente las personas que tienen la historia. A partir de esos testimonios, nosotros creamos una dramaturgia espacial, sonora y visual, que se convierte en una composición que se instala dentro de la casa y se resume o se sintetiza en un estallido en luz que nace desde dentro de la casa. Yo conocí este local en circunstancias muy difíciles. Estuve confinado allí y, la verdad, torturado. Y hoy día vemos una situación diferente. Aquí se efectuó un acto, yo diría, pedagógico, formativo, aleccionador y de toma de conciencia. Vemos este edificio en donde hubo tanto dolor, tanta angustia, pero también, yo diría, valentía y dignidad. Y hoy día se continúa. Y entonces este acto yo creo que nos está reafirmando nuestra conducta, reafirmando nuestra posición, especialmente cuando vemos los más jóvenes que están junto a nosotros, porque ellos se proyectan, ellos son el presente y el futuro, hoy y siempre. Este instante reflexivo a partir del arte, de un arte que busca justamente recuperar la memoria, creo que es un aporte, un aporte a la sensibilidad y emociona, emociona ver la tranquilidad que deja también una casa que fue destinada al horror y al maltrato de personas. Verla iluminada yo creo que nos da esperanza para el futuro que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!